¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le traemos un par de noticias del mundo de la virología, la disciplina que se dedica al estudio de los virus. Las dos noticias tienen desde luego que ver de alguna manera con la epidemia de COVID-19 y son buenas noticias. La primera viene de la fundación Bill & Melinda Gates, el matrimonio que forman el fundador de Microsoft y su esposa, que tiene tiempo que apoyan el desarrollo de vacunas contra enfermedades virales. Una de las enfermedades producidas por virus que más desastres produjo, por ejemplo en la primera mitad del siglo XX y una parte de la segunda mitad, fue la poliomielitis. Algunas personas de pronto desarrollaban una fiebre muy fuerte, una gran debilidad muscular. A veces la debilidad era tan grande que no podían mover el diafragma, que es el músculo que hace que los pulmones se hinchen con aire. Se hacía necesario colocar estas personas en un tubo metálico, lo único que salía de este tubo era la cabeza, y durante días, semanas, meses, dependiendo de la suerte del paciente, estas personas tenían que estar metidas en este tubo que se llamaba pulmón de acero. La presión atmosférica en el interior del pulmón de acero era cambiada, a veces aumentaba, a veces disminuía, y el aire, al aumentar su presión, presionaba contra los pulmones del paciente y eso hacía salir el aire. Al reducirse la presión, los pulmones se volvían a llenar con aire de nuevo. Los pulmones de acero eran respiradores metálicos enormes, complejos, requerían de mucha tensión, no se podían descomponer, no había la posibilidad de pedirle al paciente que aguantara la respiración en lo que alguien reparaba un pulmón de acero, y eran máquinas muy caras. Hay fotografías verdaderamente terribles de salones enteros llenos de pulmones de acero con personas acostadas en estos aparatos. Algunas personas poco a poco recuperaban su función pulmonar y podían volver a respirar, pero muchas veces les quedaban secuelas. Una de las secuelas más comunes era la parálisis de los miembros inferiores. La paraplegia era sólo una de las posibles consecuencias de la poliomielitis, tenía muchas otras. Esta paraplegia podía ser parcial o total. La persona podía a veces mover un poco sus piernas con muchas limitaciones y a veces simplemente no podía moverlas. Una de las muchas víctimas de esta enfermedad, en la primera mitad del siglo XX, fue Franklin Delano Roosevelt. Es el caso más conocido, pero la realidad es que hubo millones de casos en todo el mundo y hubo mucha gente que no sobrevivió a la enfermedad. Sea porque no había la mano, los pulmones de acero o porque el virus de la poliomielitis destruía alguna parte crucial del sistema nervioso. El virus de la poliomielitis fue aislado a principios del siglo XX. Alguien pudo mostrar un frasquito con un líquido que tenía una cosa que producía poliomielitis. El problema es que no se pudo ver el virus de la poliomielitis hasta que se desarrolló muy en forma la microscopía electrónica. El virus es especialmente pequeño. Recuerde que los virus no son cosas vivas, así que no son cosas que puede usted matar. Son más simples que el ser vivo más simple conocido y más pequeños. Una bacteria típica, comentábamos en otro programa, mide, bueno, otra cápsula mide más o menos una milésima de milímetro, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Es un tamaño verdaderamente, espectacularmente pequeño, una bacteria. Hay un tipo peculiar de microorganismos que formalmente no podemos llamar bacterias. Estos microorganismos, no los podemos llamar, le digo bacterias, porque tienen características moleculares diferentes, son demasiado pequeños para que quepan todas las estructuras que hay en una bacteria. Total, estas cosas vivas se llaman micoplasmas. Un micoplasma típico tiene aproximadamente como la cuarta, quinta parte del tamaño de una bacteria, de una bacteria pequeña. Los virus son aún más pequeños. Y hay virus de distintos tamaños. Por ejemplo, los coronavirus, los coronavirus que causan COVID-19, tienen un diámetro de entre 50 y 200 millonésimas de milímetro. Haga usted el cálculo comparándolos con una bacteria. Una bacteria mide una milésima de milímetro. La partícula viral de COVID-19 más grande mide como la quinta parte del tamaño de una bacteria. Y hay virus mucho más pequeños, por ejemplo, el de la poliomielitis, del que estamos hablando. Ese es aproximadamente ocho o nueve veces más pequeño que una partícula grande de COVID-19. Tamaño verdaderamente diminuto. Bueno, la poliomielitis dejó una huella espantosa en la sociedad humana. Millones de niños con problemas para moverse, muchos de ellos parcial o totalmente paralíticos. Las personas que lograban conservar el uso de sus extremidades después de la polio, muchas veces tenían otro tipo de problemas, dolores musculares, etcétera. Era una enfermedad incapacitante a largo plazo. Y todo eso se acabó cuando aparecieron las vacunas de Salk y de Sabine. Una de ellas es inyectada, la otra es oral. De todas, de las dos vacunas, la vacuna oral, la que se pone unas gotitas en un cubito de azúcar, por ejemplo, y se le da a comer a los niños, es la más estable de las dos. Es más fácil llevar la vacuna oral a comunidades alejadas de las grandes ciudades para vacunar a los niños. Las vacunas inyectadas requieren de una cadena de frío estable, de alguien que sepa inyectar, etcétera, etcétera. Y es más fácil que los niños acepten un cubito de azúcar a una aguja clavada en el hombro o en alguna otra parte del cuerpo. El asunto es que la poliomielitis casi desapareció a partir de la aparición de las vacunas. Se ha tratado de eliminar por completo a la polio en los últimos años sin éxito. Resulta que en la vacuna oral lo que se da es una forma debilitada del virus. Se enferma a la persona con poliomielitis, pero con una variedad tan débil de poliomielitis que lo normal es que el cuerpo pueda defenderse de esa infección. En los últimos años, en las últimas décadas, se vio algo inquietante. En algunos casos, el virus, por alguna razón, en casos muy raros afortunadamente, el virus recuperaba su vigor, su capacidad para infectar. Y la persona que recibía la vacuna generalmente no se enfermaba, pero las personas cercanas no vacunadas, sí. La persona vacunada se convertía en un portador sano, como los portadores asintomáticos de COVID-19. Hasta hace poco, las técnicas para hacer vacunas eran, en cierto modo, artesanales. Vuelvo a recomendarle, ya sé que lo he repetido muchas veces, es uno de nuestros libros favoritos. Vuelvo a recomendarle Cazadores de Microbios, de Paul de Cruyff. Conseguirlo en español es muy fácil. La última vez encontré un ejemplar excelente en el Fondo de Cultura Económica, así que es fácil de conseguir. Buenas ediciones, además, con excelente traducción. Verá usted la historia de las primeras vacunas. Las vacunas que inventaron Pasteur, Rouge, Chamberlain, y el equipo de investigación francés que se formó alrededor de Pasteur. El desarrollo de estas vacunas fue accidental. Y de entonces, hasta bien entrado el siglo XX, muchas vacunas se hacían haciendo experimentos no muy diferentes a lo que en su momento hizo Pasteur con el cólera aviar, que fue la primera enfermedad para la cual se pudo fabricar una vacuna hecha por pedido. Ya existían las vacunas antes, la vacuna contra la viruela, pero una vacuna en cierto modo accidental. Es una historia que escapa a lo que le quiero platicar en esta cápsula. Así que, baste con decir que la primera vacuna que fue fabricada con la intención de proteger contra una enfermedad particular fue la vacuna contra el cólera aviar y fue consecuencia de un accidente. Pasteur se dio cuenta que cuando se dan bacterias o algún otro principio infectivo debilitado, el organismo muchas veces desarrolla defensas contra ese organismo y si entra un nuevo organismo normal al cuerpo, igualito al que se dio debilitado, el cuerpo ya sabe cómo enfrentarlo. Gracias al desarrollo de la biología molecular, de la ingeniería genética y de otras disciplinas relacionadas, ahora entendemos mucho mejor cómo funcionan las vacunas, también gracias al desarrollo de la inmunología, etc. Entendemos cómo funcionan las vacunas y se están desarrollando nuevas técnicas para fabricar vacunas. Las técnicas viejas basadas en agarrar a una bacteria o a un virus, debilitarlos de alguna manera y entregárselos al cuerpo humano o el tomar un virus y romperlo en cachitos y dárselo al cuerpo humano, pues a veces funcionan y a veces no. No fue posible desarrollar una vacuna estable contra todas las formas de gripe utilizando las técnicas clásicas. Hay unas vacunas experimentales que podrían ser universales contra la gripe que se encuentran ahora en pruebas en animales de laboratorio. Gracias a estas nuevas tecnologías y gracias a que entendemos mejor por qué funcionan las vacunas es que ha sido posible desarrollar una nueva vacuna, que es la que la reportamos en esta cápsula y que fue presentada a la gran sociedad en una revista científica que se llama Cell, Host and Microbe. Es decir, es célula, hospedero y microbio. Es una revista científica que publica trabajos de investigación que involucran la relación entre las bacterias y los organismos que infectan. En este trabajo, en particular, estos investigadores reportan las primeras pruebas clínicas con humanos hechas utilizando la nueva tecnología. Lo que hacen estos investigadores es, aprovechando la maestría que ahora se tiene en materia de biología molecular, en materia de genética y otras disciplinas asociadas, es tomar al virus de la poliomielitis, editarle parte de la información genética que tiene en su interior. Y con esto lo que se consigue es que el organismo humano reconozca aquellos elementos del virus de la polio que existen en todas las variantes del virus de la polio, tanto los virus debilitados de una vacuna como los virus capaces de producir enfermedad. Como consecuencia de esto, es posible entrenar al cuerpo a reconocer al virus en cualquier circunstancia y con esto se evita este extraño y paradójico fenómeno que se da en la vacuna de la polio y en algunas cuantas otras vacunas, es un fenómeno muy raro, en el que la vacuna produce la enfermedad en lugar de bloquearla. Este estudio, publicado hace pocos días, este mismo mes de abril de 2020, revela el resultado de una prueba doble ciego con 15 adultos voluntarios en la Universidad de Antwerp, toqueda en Holanda. Ya sabe que lo que es un estudio doble ciego, toma usted un grupo de personas y a todos les pone en este caso una vacuna. Algunas personas reciben la vacuna experimental real y otras personas lo que reciben es un cubito de azúcar o una inyección que no tiene nada, según el tipo de vacuna que se trate. Bueno, estos investigadores encuentran que la respuesta inmune que induce la nueva vacuna es tan fuerte o mejor que las vacunas tradicionales, la de Salk y la de Sabine. Y además por las características del estudio clínico, pueden demostrar que estas vacunas no inducen una enfermedad. Esta técnica tiene otras virtudes. Como uno puede escoger qué parte de un virus es reconocida por el sistema inmune para que el cuerpo aprenda a defenderse contra un virus, es posible en principio fabricar vacunas muy duraderas. Algunas vacunas duran para toda la vida, por ejemplo la vacuna contra la viruela casi con seguridad dura para toda la vida, y hay vacunas que no, por ejemplo la vacuna contra el tétanos que hay que reforzar cada cierto tiempo. Ahora empezamos a entender por qué y en parte tiene que ver con cuál de las muchas moléculas que forman a un virus o a una bacteria son las que aprende a reconocer el sistema inmune para bloquear la acción de ese agente infeccioso. La forma en la que nuestro sistema inmune reconoce la presencia de una bacteria de tosferina es detectando una cierta proteína particular. Cualquier cosa que tenga esa proteína particular es atacada por el sistema inmune. Afortunadamente la bacteria de la tosferina no ha generado mutaciones en esa proteína y es por eso que la vacuna contra la tosferina sigue siendo efectiva. En el caso del virus de la polio algunos elementos moleculares del virus pueden cambiar y eso puede hacer que el virus se active y pueda afectar a otras personas. Bueno, gracias a este conocimiento nosotros podemos seleccionar qué parte de un agente infeccioso sea un virus o de un ser vivo como una bacteria le enseñamos a nuestro sistema inmune a reconocer. Sabemos que cuando se reconocen cierto tipo de sustancias en un agente infeccioso el cuerpo puede montar mejor una defensa a largo plazo. Si nosotros seleccionamos que el sistema inmune reconozca tal o cual proteína de un virus parece que podemos controlar cuando menos dentro de ciertos límites qué tanta vigencia va a tener la vacuna y esta es una de las grandes preocupaciones con COVID-19. Si las vacunas que pudieran desarrollarse con técnicas tradicionales van a proteger a una persona contra la infección y si lo hacen ¿por cuánto tiempo? ¿Tres meses? ¿Un año? ¿Diez años? Con la nueva tecnología podríamos extender primero aumentar la probabilidad de éxito a la hora de desarrollar una vacuna y segundo aumentar la vigencia en años de la vacuna. Por eso este descubrimiento que no tiene que ver directamente con COVID-19 sino con poliomielitis tiene relevancia para nuestra situación actual. es una noticia muy buena y para finalizar un trabajo reciente presentado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y publicado en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la biología la revista Cell revela exactamente cuáles son cuáles son los tipos de células de nuestro organismo que pueden ser blanco de COVID-19. Sabemos que las células que se encuentran en el tracto respiratorio en particular en los pulmones son fáciles víctimas de este virus. Sabemos sospechamos por ejemplo que las células de los riñones algunas células del tracto digestivo hasta hace poco no teníamos más que una vaga idea de cuántos tipos diferentes de células pueden ser afectadas por el SARS-CoV-2 gracias a este trabajo ahora ya podemos identificar con bastante precisión qué células de nuestro cuerpo están en peligro de ser atacadas por este virus. Esta información ayuda a entender mejor el curso de la enfermedad en pacientes graves y esta es una información que puede resultar crucial para darle un tratamiento exitoso a estas personas. Poco a poco por distintos caminos le vamos comiendo terreno a COVID-19. Mientras los científicos puedan hacer su trabajo sin que los estén estorbando nos van a seguir entregando buenos resultados y tarde o temprano la suma de todos esos buenos resultados van a involucrar o una cura o una vacuna. volvemos a repetirle lo que le hemos dicho en muchas ocasiones en los últimos días recuerde que las mejores mentes del mundo están de su lado y están trabajando para usted día y noche ayúdelas mantenga la sana distancia con el resto de la gente manténgase en su casa y escuche a las autoridades de salud no escuche rumores con eso puede usted hacer mucho por impulsar el trabajo que hacen los investigadores de todo el planeta y si es usted chavo pues mire nos hacen falta científicos la carrera científica es bellísima interesantísima es de esos trabajos en los que uno se sumerge día y noche se pasan las horas se pasan los días y uno ni siente que pasa el tiempo de lo interesante que es el trabajo y además de camino a la mejor según en lo que estén ustedes trabajando hasta inventan una cura para una enfermedad importante si están ustedes en las circunstancias apropiadas piensen en la posibilidad de hacerse científicos gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon en el explicador enrique gana gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias paraります y y y y y y Gracias.